Música Palabras de San Martín Para mi gente de Guadalupe Fera, sí, señor Para mi gente bailador de San Marqués Nos vamos con los saludos Hasta la finida Fera, sí, señor Ré, 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 gente Fua, fua, fua Fua, fua Fua, fua, fua Fue, fua, fua, fua Fua, fua, fua Fua, 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 fua Fua, 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 fua Fueron los milagres de autoridades Fueron los amigos Los policías principales Fueron que están en las series de noche Fueron que estamos en las redes de verdad La gente ¡Vamos! 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 para mi gente bailadora de esta noche y seguimos avanzando con las canciones para ustedes a ver con cuándo estamos nos vamos con esto dice de esta manera échale comadito dice y nos vamos con los saludos a todos los paisanos en los estados unidos allá por el amigo Gabriel Serrano Elario Serrano de parte de Fidel Serrano se ve ahora, se ve vigente se ve ahora, se ve ahora parejito, parejito ¡Fu! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Suspe, supe! 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 ¡Ale, sirve mi otra! Y con esto nos vamos con los saludos hasta allá de Los Ángeles, California. La gente que se encuentra allá en Washington. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ahí estamos, estamos, Berraza! Final, un ratito y nos pasamos a retirar. ¡Por ahí, Berraza! ¡Continamos, dice! ¡Vamos, Berraza! ¡Vamos, Berraza! ¡Sube! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no.